¡Dios! Bueno, creo que acaba de llegar a tiempo Vamos, que esto ya está por comenzar Después de bastante tiempo, la verdad, vamos a tener un nuevo episodio Y estamos por acabar esta temporada 2 De las perroías de Mike Y entonces Se partió mi chocolate y salí volando A ver si lo he entendido ¿Tiraste todas las estanterías Que había en el supermercado? Sí ¿Pero cómo? No sé, fue un accidente Siempre dices que fue un accidente, Mike ¿Qué insinúas? Ya hemos llegado En esta parte la está insinuando Creo que la está insinuando La primera temporada, el capítulo 1 del supermercado Cuando estaba con Trolli y tumbó todo Después de cantar la canción Chocolate con Almedra No sé si se recuerdan, pero bueno, vamos a ir viendo ¿Qué haces ahí arriba? Desde aquí podré dirigir mejor el entrenamiento ¿Entrenamiento? ¿No estábamos de vacaciones? Las vacaciones han terminado Y el ser bueno también, ¿eh? ¡Qué agresivo! Tenemos que recuperar el tiempo perdido Uy, pero no decías que empezábamos el lunes Hoy es lunes El otro lunes ¡Qué retrasado, ¿eh? Vamos a dejar de lado la fusión Está claro que no seréis capaces de hacerlo a tiempo Es que Aquela no sabe ¿Qué? ¿Por qué tiene que ser culpa mía? Bueno, quieren fusionarse O sea que están entrenando Bueno, más que hoyo Pero están entrenando para derrotar a Karma Vaya, miniatura la que se viene, ¿eh? Hacen falta dos para fusionarse ¡Control y sí me salía! Te podías fusionar, Control Y no, porque viviste casi toda tu vida con él Y acabaste teniendo cierto nivel de compenetración Sí, porque es un animal doméstico, vaya ¡Mal! Será mejor que empecemos con tu entrenamiento ¿El mío y el suyo qué? Aquela ha pasado los últimos tres años perfeccionando sus poderes Mientras que tú los mantenías ocultos sin aprender nada ¡Eh, no es verdad! Yo también he hecho cosas ¡Salve al alcalde! ¡Y luché contra ti! Dos peleas, todo un logro Muy bien, Mike ¡Qué excepción! ¡Ataca! ¿Es seguro? A ver si voy a hacerte daño A mí no, inútil ¡A Aquela! ¡Buah! Pues peor me lo pones A ella le hago daño seguro Si no caes encima de mí, seguro que sí ¡Vamos! Necesitas aprender a usar tus poderes ¿Tus poderes contra ella? No los necesito Si solo lanza agua Muy bien ¡Uy! Se están calentando, ¿eh? ¿Solo tocarla? ¡Eso está hecho! ¡Gem, gen, gen! ¡Re épico, papus! ¡Otra vez! ¡Qué imbécil! ¡Jajaja! ¡Hala! ¡Hala! Aparecen las Enkidamas, ¿eh? De Dragon Ball Ah, bueno Está superando Su miedo Bueno, aquella la tiene reentrenado su poder Domina varios poderes a la vez Iba a decir gato de mier Eso escuché Venga, pasa al estado eléctrico ¿Qué? ¿Qué pasas al estado eléctrico? Vamos ¿A qué te refieres? ¿A lo de echar rayitas por todo el cuerpo? Sí ¿Y lo de que mis ojos sean como linternas? Sí Ah, es que así en frío no me sale ¿Cómo que no te sale? Tiene que ser cuando pasa algo Cuando hace falta Necesito una provocación Venga, provócame Eres un torpe Es que sí lo es No está jodiendo, eh No está jodiendo, eh Luego no se puede mover las piernas Bueno Que se coman los cojines de un sofá ¡Que ya! ¿Eh? ¡Anda! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¿Y ahora qué hago? Bueno, qué imbécil para empezar ¡Oye! ¡Otra vez! Qué épico fue eso, eh Dime cosas Me hace recuerdo Como a la primera transformación de Gohan En Super Saiyajin En plan Cuando está en la cámara del tiempo No sé si se recuerdan O si lo habrán visto esa serie Pero me hace recuerdo a eso, eh Es que es demasiado tonto Ya empezamos Has dicho que te ayudaba ¡Que le dejes a Exe! ¡Y qué caprichoso eres! Se nota que has vivido en casita Tapado con tu mantita Y venga a comer chocolate Venga a tumbarte como el chico Dios es... Ahora, la saca Es un nuevo re épico, eh Al... ¡Cao! ¡Oh! ¡Hala! ¡Iguien puede ser eso! ¡Buenas energía! ¡What the fuck! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué épico se ve! Bueno, qué imbécil Pero ¿por qué da la cara? ¡Se va a matar! ¡Ojo! ¡Hay sangre! ¡Es en serio que hay sangre! ¡Ir lento es tu punto débil! ¡Qué jodida, eh! ¡Así es imposible! Cuando te mueves a supervelocidad No es fácil cambiar El movimiento de los objetos ¿Eh? ¿Nunca te ha pasado? Intentar mover algo mientras corres Pero es imposible ¡Ujo! ¡Buenu! ¡Flashback! Entonces, ¿qué hago? Necesitas concentrar la energía Pero si estaba a tope de energía Necesitas aprender a canalizarla Ponerla toda en un solo lugar Entiendo, entiendo Canalizar la energía Vale, vale Bueno Es que ese es re épico Mike Con su poder, ¿eh? Llena ahora Literal, llena ahora ¡Hala! ¡Uy! ¡Lo cruzó! ¡Uy! ¡Lo relajó! ¡El chocolate! ¡Lo vi el chocolate! ¡Ah, sí, mamú! ¡Le salió Zarran a Kela! ¡Ah, te he dado! ¿Esto? ¡Esto es solo un rasguño! ¿Qué? ¿Se autocura? ¿Es una sanadora? ¿Tú sabías eso? ¿Sabías que se puede curar? Sí Pero así no vale ¿Cómo voy a ganarla Si ella se puede curar? El objetivo no es que ganaras a nadie Sino que empezaras a controlar tus poderes ¿Yo? ¿Y ella qué? Está claro que los tiene bastante dominados Pues yo más La he alcanzado con mi rayo Me has rozado ¡Ay! Te he dado y tú a mí no No tenía que atacarte Pero si quieres repetimos Y te doy una caja ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué? Esta última vez Has conseguido entrar en el estado eléctrico Sin que a Kela te provoque ¡Eh! Pues es verdad No ha estado mal, hermanito Sí, gracias Todavía tengo que enseñarte muchas cosas ¿Cómo se autoapoyan? Eres el pequeño ¿Cómo que el pequeño? Si nos hicieron en un laboratorio Y a la vez se quiere matar, ¿eh? La cuenta de que a mí me hicieron primero ¿De dónde has sacado eso? Soy más madura ¡Anda ya! Bueno, ¿qué? ¿Podemos bañarnos ya? Sí Os dejo que descanséis un rato No pienso bañarme ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Seguirás sentado en la piedra? Sí Menuda forma de entrenar Raro es que sea a mí que el que está gordo Acabo de ver un hueso Vale, vale ¿Qué pedo con esta relación de hermano? A la vez se quieren Se apoyan Pero después se quieren matar Literalmente Dios, qué épico Qué épico Esto merece un like Literal Aquí ya dejé mi like Es re épico Es que ya se siente Por favor, Mike Madura Empieza a usar tu poder Correctamente Como se debe Sí Esto me dejó ya un aire Más motivador Más inspirador De ver este capítulo Ahora, si esto Me provocó eso No quiero ni imaginar Lo que me va a provocar El último O bueno, la trilogía De los últimos episodios De las perrerías de Mike De la temporada 2 Donde va a ser la lucha contra karma Ver todo eso Hace re épico Es que ya Hay que ir preparándose chicos Pero bueno Espero que te haya gustado el video Del día de hoy Si es así no me hagan Tu pedazo de like De suscribirse al canal De activar la campanita Y sin nada más que decir Me despido Adiós Muy buena Chau 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 Gracias por ver el video.